Vale, de momento pasamos ya de las 100 personas conectadas, así que vamos a darle, si os parece, la bienvenida, los buenos días para los que ya estéis conectados. Mi nombre es Ana Toro, para quien no me conozca, jefa de redacción en Recursos Humanos Digital. Sabéis que es el medio para la gente de Recursos Humanos, que me consta que de estas 100 y pico personas que ya están conectadas, pues muchos de vosotros sois profesionales de Recursos Humanos, de la gestión de personas. Así que gracias por conectaros esta mañana con nosotros, estamos encantados de acompañaros en esta hora y media. Bueno, ya los veis, veis las caras, ya les hemos anunciado debidamente a través del periódico. Ahora pasaré a presentarles de uno en uno, por supuesto, para darles su momento y su tiempo, pero estoy encantada de compartir esta mañana con ellos porque al final es un lujo robarles esta horita y media, porque sabéis, además la gente que nos sigue lo sabe, en sus propias carnes lo está viviendo, esto del teletrabajo, esto de ir a la oficina, bueno, cómo se conectan los equipos ahora mismo, cómo siguen esa comunicación, cómo seguimos trabajando. Por supuesto, quizás ahora más que nunca, con muchos esfuerzos en los equipos para llevar esto adelante en cada una de nuestras compañías. Así que el tema que nos ocupa, ya lo sabéis, queridas personas que estáis conectadas, que nos acompañáis esta mañana, son esos nuevos entornos de trabajo, esto que nos espera, que ya veníamos tiempo atrás hablando, trabajando, que muchos de vosotros tenéis los deberes hechos, como se suele decir, y que el entorno buca, que llamábamos la flexibilidad, el teletrabajo, los nuevos espacios, ya se venía trabajando. Y si hay alguien que sabe de todo esto, que ya le tenemos por aquí, además con un fondo, con un ladrillo visto muy bonito, pero tengo que decir, es Rafa de Ramón, CEO de Utopicus, anfitrión de este webinar también, que nos ha metido en este fregado, si me permitís, de charlar todos juntos esta mañana sobre este tema, importantísimo tema, Rafa, y que, insisto, si alguien sabe de entornos de trabajo, pues sois vosotros. Si quieres dar la bienvenida a la gente que ya está conectada. Pues sí, bueno, bienvenidos a todos. La verdad es que nos ha sorprendido un poco la cantidad de gente que estaba interesada en hablar de flexibilidad, flexibilidad, ¿no? Flexibilidad va más allá de los entornos de trabajo, creo que todos lo sabemos, ¿no? Esa capacidad que tenemos de adaptarnos a los cambios y, sin lugar a dudas, pues nos ha tocado vivir un momento de brutal flexibilidad o necesidad de adaptarnos a cambios, ¿no? Y, bueno, creo que cada uno de nosotros, todos en nuestras organizaciones, pues estamos muy preocupados, ¿no? Tanto en el corto, como en el medio, como en el largo plazo y cada uno estamos haciendo, yo creo, todos nuestros deberes, ¿no? Cada uno de los sectores y cada uno de los sectores, ¿no? Es nuestra responsabilidad. Y respecto a nosotros, bueno, pues decirte, pues efectivamente eso, que nosotros nos dedicamos a pensar a esos nuevos espacios, tanto físicos como virtuales, de trabajo, ¿no? A esos espacios cambiantes, ¿no? Llevamos ya más de 10 años trabajando en espacios de trabajo flexibles, en esa capacidad para adaptarnos a estos entornos cambiantes. Entonces, somos parte de un gran grupo, del Grupo Colonial, ¿no? Que tiene, bueno, pues oficinas prime en Madrid, Barcelona, París, pues más de un millón de metros cuadrados de oficinas. Nosotros somos como la parte, digamos, la punta de lanza del proyecto del Grupo Colonial, la parte flexible, ¿no? En la que vamos flexibilizando y entendiendo cómo va cambiando y cómo poder ir adaptándonos a todos estos cambios de la manera más rápida posible, ¿no? Entonces, bueno, pues ayer lo que, cuando estábamos preparando este encuentro, lo que se me ocurría era preguntarnos todos nosotros cuál es nuestro principal reto, ¿no? ¿Cuál es el reto a día de hoy? Evidentemente hay un reto sanitario, eso yo creo que es obvio, ¿no? O sea, todo lo que nosotros queremos es dar confort a todos nuestros clientes, empleados, en nuestros puestos de trabajo y en sus lugares de trabajo, ya sea trabajo remoto, trabajo en teletrabajo y demás, ¿no? Pero nuestro reto, el reto particular nuestro de Utopicus es hacer entender que la flexibilidad va más allá del puesto de trabajo. La flexibilidad es un mindset, la flexibilidad es estar capacitado para ese cambio y el entender que no todo el mundo, por ejemplo, como estábamos escuchando antes, hay algunos que estáis en vuestras oficinas ya, otros en casa, no todos los equipos están preparados para trabajar en remoto. No se trata solo de encender el Zoom, ¿no? Trabajar en remoto, sino que conlleva muchas otras habilidades, ¿no? Y lo que queremos es, o nuestro reto es, bueno, pues ayudar a las organizaciones en estas desescaladas, en estos procesos de deslocalización de equipos. Porque en realidad es lo que hacemos, o sea, centrarnos en ayudar y ser ese partner fiel y que la empresa y que cada una de las empresas se centre en lo que tiene que hacer, que es en que sus empleados estén bien y en que la empresa sea productiva, ¿no? Ese es nuestro principal reto. Gracias, Rafa, por tirar esa pelota, ¿verdad?, al resto de los panelistas que la van a recoger de buen agrado, seguro. Voy a pasar a presentarles, si os parece. No sé si les veis de la misma posición que les veo yo, pero así les voy a presentar. Jorge Calviño, Global PHRO en All Fans Bank. Jorge, muy buenos días. Creo que estás muteado. No sé si te vamos a escuchar. Sí, me quito, me quito. Ahora sí, ahora sí. Y, bueno, controlas las videollamadas mucho mejor que yo. Bueno, a la fuerza orca, ¿no?, que dicen. O sea, no nos ha quedado más remedio que controlar las videollamadas y controlar todas las tecnologías que tenemos delante. Esto creo que es Zoom, pero, bueno, si no estás en Zoom estás con WebEx, si no con Teams, Slack, lo que toque, ¿no? Entonces, así estamos intentando, más que teletrabajar y que Smart Working, yo creo que sobrevivir, ¿no? Porque yo creo que a todos nos ha pillado de repente esta situación, esta transformación digital forzosa que ha hecho que todo haya cambiado en semanas. La expectativa que había en años prácticamente y, bueno, pues intentando llevarlo lo mejor posible. En cualquier caso, dar también la bienvenida a todos los que estáis conectados. Yo creo que lo ideal es, bueno, no sé cómo lo va a manejar Ana, pero lo ideal es que hay muchísimas preguntas y que intentamos, entre todos, pues de dar las respuestas. Porque yo creo que, hablabais del entorno buca, yo ahí me quedo con la U. Yo creo que la incertidumbre ahora mismo es lo que reina en nuestro alrededor. Y es, por mucho que intentemos decir qué es lo que va a pasar, acertar es otra cosa distinta. Y podemos basar en experiencias pasadas, pero tampoco hay. Con lo cual, bueno, pues yo creo que la contribución de todos es lo que puede llevarnos a tomar las mejores decisiones en el entorno que nos toca gestionar, que son las personas. Jorge, decíamos All Foods Bank, para quien no lo conozca en el sector de la banca. Además, estás en la oficina, porque tú se has ido a la oficina. Cuéntanos un poquito para quien no conozca el banco. Bueno, pues All Foods, lo primero, es una empresa española, es un banco español. No es muy conocido porque es B2B. Quizás para algún compañero que esté aquí, Alfredo, es bastante conocido porque son clientes. Nosotros somos una plataforma, la plataforma más grande del mundo, de intermediación de fondos de inversión. Es decir, nosotros, imaginaos Amazon, si tenemos la plataforma, en un lado están los fondos de inversión y en el otro lado están los distribuidores, que son la banca retail, todo lo que son los fondos de pensiones, compañías de seguros. Si hacemos básicamente tres cosas, los vendemos directamente, ellos utilizan la plataforma, nuestros distribuidores, para vender directamente los fondos a los inversores particulares, a los que nosotros obviamente no llegamos. Se pueden empaquetar para gestionar carteras, etcétera, etcétera, o lo pueden utilizar directamente para gestionar su propia tesorería. Ahora mismo es una organización, como decía Española, que está presente, bueno, operamos en más de 50 países, gestionamos o intermediamos 600 billones de euros de activos y, bueno, y tenemos oficinas en todos los continentes. Entonces, bueno, 12 oficinas directamente son las que representan hoy los fans. Y hay una cosa interesante y es que estamos abriendo ahora mismo París y Varsovia en el momento de confinamiento, lo cual ha sido harto interesante. Hablamos de retos, Rafa, ¿verdad? Pues el de Jorge, desde luego, y su compañía, desde luego es retador. Bueno, antes de seguir, que voy a presentar a Leticia también para que la conozcáis, el que no haya tenido oportunidad de verla antes, que yo sí la he entrevistado en alguna que otra ocasión. Es un placer tenerla esta mañana aquí con nosotros. Recordaros, para la gente que nos está siguiendo también a través del directo, por supuesto, y a través de Twitter, porque RH y tal, Recursos Humanos Digital, dejará constancia en las redes también de todos vuestros comentarios. Hay un hashtag, para aquel que quiera dejar su comentario en Twitter, que es AlmohadillaNuevosEntornosPostCovid. Lo repito, AlmohadillaNuevosEntornosPostCovid. Lo digo bien. Ahí podéis dejar todos vuestros comentarios. Y vamos con Leticia también para que la conozcáis, que tiene muchísimo que aportar. Leticia Escriña, Facility Manager en Staff Hub. Bienvenida, Leticia. Muchas gracias, Ana. Un placer estar con todos vosotros y con todos los oyentes. Ayer, efectivamente, me quedé sorprendida que hoy en día tenemos tantas formaciones, tantas charlas. Es impresionante haber convocado a todo ese público y que estén deseando escuchar cómo estamos intentando hacerlo las empresas. Como has dicho, trabajo en Staff Hub. Es una empresa parecida, como decía Jorge, somos también un marketplace. Y lo que hacemos es ofrecer a toda la gente a comprar y vender entradas, tanto con eventos deportivos, musicales y teatro, en más de 40 países del mundo. Entonces, un escenario parecido al de Jorge, que hablaba de All Fans, una empresa multinacional. Pertenecíamos al grupo de eBay hasta hace muy poquito, que hemos sido vendidos. Y bueno, pues como hablábamos, ¿no? Pasamos de entornos cambiantes, ¿no? Si algo no ha cambiado en el tiempo que llevo en esta empresa, es el cambio, ¿no? Es un continuo cambio y adaptarse a ello, pues es clave hoy en día, ¿no? Además, si hablamos de teletrabajo y hablamos de conciliación también, hoy has tenido que ir a la oficina, Leticia. Estás en la oficina. Sí, estoy en la oficina. La verdad que esto del teletrabajo, ¿no? Siendo madre de tres niños, telecolegio, telecasa, es un reto complicado, ¿no? En el que estamos. Y bueno, hoy estoy en la oficina porque me ha tocado venir para dar soporte a toda nuestra gente, ¿no? Intentando preparar un poco esa vuelta. Vamos con Jesús. Jesús Rollán, director de Recursos Humanos en Areliquid. Además, con un reto. Hemos escuchado Areliquid por todas partes con este hospital de IFEMA, con este éxito de hospital, desde luego, que ya ha cerrado sus puertas. Jesús, bienvenido, buenos días. ¿Y cuál es ese reto? ¿Cuál es ese reto que tenemos entre manos? Bueno, yo creo que, bueno, primero, buenos días a todos. Para mí es un placer estar aquí compartiendo espacio con el resto de compañeros y panelistas y también poder aportar un granito de arena sobre nuestra experiencia a todas las personas que nos están escuchando, que como nos has dicho antes, son muchas y que sorprende en este tiempo que haya tanto interés por este tema, ¿no? Bueno, pues luego os contaré un poco cuál es el reto. Me gustaría decir, para empezar, quién es Areliquid, para que todo el mundo nos conozca. Nosotros somos una multinacional francesa y nos dedicamos a producir y comercializar gases, tecnologías y servicios para entornos industriales y también para el mundo sanitario, ¿vale? Entonces, multinacional muy grande, más de 100 años en el mercado, 80 países, 67.000 personas, como 3,7 millones de clientes y pacientes, o sea, empresa grande. Y aquí en España o en Iberia, que yo soy el director de recursos humanos para Iberia, España y Portugal, pues somos 1.200 empleados en la actividad healthcare, ¿vale? Como os decía, hay una parte industrial y una parte healthcare que damos servicio tanto a hospitales como servicio a pacientes en sus domicilios, ¿vale? Entonces, bueno, pues luego os contaré un poco cuál es nuestra experiencia y cuál es el reto. Tenemos, creo que retos muy importantes. Yo aquí me gustaría empezar diciendo que estoy súper orgulloso de trabajar en Enrique Healthcare a día de hoy. Ya lo estaba desde los 19 años que llevo trabajando en la empresa, pero ahora, con lo que estamos viviendo, todavía el sentimiento de orgullo es mucho mayor porque la labor que estamos desarrollando, que luego os cuento un poco de detalles, está siendo increíble, ¿vale? Y ya por poner un poco la nota de novedad y de curiosidad, decíais antes Ana y Jorge hablabais del entorno de Buca. Pues yo en estos días he aprendido que el término ya ha evolucionado. Ya no se habla de Buca, ahora se habla de Bucar, que es volátil, incierto, cambiante, ambiguo y remoto. Porque estamos todos viviendo en un entorno completamente remoto. Entonces, bueno, pues como novedad, el Buca ya ha evolucionado a Bucar, ¿vale? Bueno, luego contaremos. Muchas gracias por invitarme y espero que sea muy interesante para todos. Jorge, que se quedaba solo con la U, ¿verdad? Pues ahora tenemos una letra más. Gracias, Jesús. Alfredo, Alfredo Jacob Molina, Head of Talent and Learning en ING, también, obviamente, sector bancario. Alfredo, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo estáis llevando? ¿Y cómo está trabajando el equipo de ING? Buenos días, buenos días. Gracias, Ana. Encantado, gracias por la invitación y feliz de compartir desde lo que nosotros estamos viviendo. Seguro será parecido a otros, pero lo que podamos aportar, encantado de conversarlo. ¿Cómo lo estamos viviendo? Pues la verdad es que, al menos yo que llevo relativamente poco en el banco, que como saben, es un banco que tiene dos grandes negocios, que llamamos el Wholesale Banking, la banca de inversión y el Retail, pues nacimos en España con un banco digital. Aunque somos parte de este grupo, en más de 50 países, en España nacimos digitales. Y, al menos yo que recién llego a ING hace unos meses, me sorprendió la velocidad en que nos movimos todos a casa y poder trabajar a distancia. El foco, sin duda, fue, como sé que todos lo hicimos, cuidar la seguridad de nuestra gente, la salud de nuestra gente y también la atención que damos a nuestros clientes. Y ese fue el gran foco. Hicimos una transición bastante ágil, trabajar desde casa, evidentemente en las oficinas, en los servicios necesarios para atender a los clientes, con todos los cuidados que sabemos, la entrada a la oficina, una persona a la vez, etc. Y ahora, pues aprendiendo a trabajar a distancia. Me encantó este Booker, lo que decía Jesús, que ha evolucionado al aire de remoto. Y la otra reflexión, al menos en mi caso, es que esto que estamos viviendo realmente no es el trabajo, el teletrabajo, el e-work típico, porque estamos forzados a estar trabajando a distancia y además no tenemos flexibilidad todavía al siguiente, salir de casa. Entonces, es una reflexión que hago que seguro habrá una buena discusión posteriormente. Retos. El reto que vemos hacia adelante, sin igual a dudas, es mantener, por un lado, la seguridad de todos, nuestros colaboradores, empleados y nuestros clientes. Y por otro, que el servicio se mantenga también con altos estándares. Eso es como la gran, la gran atención. Y al principio comentábamos al inicio, poco antes de entrar al aire, que no tenemos mucha prisa realmente de regresar porque queremos cuidar, hacerlo muy, muy, muy bien. Con estos dos grandes vectores, seguridad y atención a nuestros clientes. Así que encantado de estar acá y de compartir y aprender de todos ustedes. Gracias, Alfredo. Moisés, los últimos y los primeros, dice Moisés Arrimadas, director de Recursos Humanos de Intu. Si alguien sabe también de flexibilidad, de entornos, buca y de esa nueva forma de trabajar que ya se venía trabajando dentro de esa transformación digital, de esa digitalización. Pues eres tú, Moisés. ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues un placer estar aquí con todos vosotros. Muchísimas gracias por organizar esto. Yo creo que si algo hemos vivido en los últimos días, pues es la proliferación de este tipo de eventos digitales y virtuales que yo creo que están haciendo un rol fundamental a la gente a la hora de inspirarles y de motivarles en estos tiempos. Siguiendo la estrela de mis compañeros, yo soy director de Recursos Humanos, actualmente trabajo en Intu. Intu es una compañía gestora de centros comerciales, mal llamados centros comerciales, pues sinceramente ya no nos gustaba el término. Y nos hemos querido focalizar muy mucho en la experiencia de cliente cuando entraba en un centro comercial. A partir de ahí queríamos que fuera un entorno muy digital, que fuera un entorno muy flexible, muy preta porte. Y sinceramente creo que esa filosofía que hemos intentado implantar en los shopping resorts que tenemos y que gestionamos es la que nos ha permitido cambiar el temporal en esta pandemia. Como os podéis imaginar, pues somos uno de los sectores más afectados, es decir, salvo aquellas retailers que están ahora mismo focalizados en alimentación, grandes superficies, pues el resto de los centros comerciales en la mayoría de las provincias están cerrados, lo que está suponiendo un impacto brutal desde el punto de vista operativo. Y un esfuerzo brutal también por parte de los equipos que están gestionando esos centros, que están ahora mismo haciendo un trabajo absolutamente maravilloso. Nosotros, bueno, pues como me veis estoy en la oficina, todo el equipo de gestión de la compañía pues estamos teletrabajando desde el minuto número uno. Tengo que decir que el compromiso de la gente ha sido absolutamente brutal y enfocamos el futuro pues de una manera particular, es decir, estamos ahora mismo a la expectativa de qué nos viene de fuera, y hablo de gobiernos, etcétera, respecto a qué podemos o qué se puede hacer. Pero por otro lado, sí quisiera lanzar un mensaje de que la salida de toda esta situación va a depender muchísimo también pues de las capacidades individuales de cada uno. Y ahí hablo de lo que nosotros desde Recursos Humanos podamos inspirar en términos de flexibilidad, en términos de eficiencia, a todos los que ahora mismo estamos descubriendo o implantando de manera mucho más común formas de trabajo que antes eran pues, ¿cómo decirlo?, no tan habituales y sobre todo muchísimo optimismo para lo que nos traiga el futuro. Optimismo que no seamos naif, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, tenemos un reto por delante que es absolutamente brutal, pero tenemos que tener absolutamente claro que una de las herramientas que tenemos para salir de esta va a ser el optimismo. Bueno, al hilo de todo esto, por volver donde empecé, pues herramientas como esta de comunicación a mí me parecen absolutamente fundamentales para ayudar a las compañías. Así que muchísimas gracias por organizarlo y muchísimas gracias a los 212 participantes que veo aquí por asistir y compartir vuestra visión con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Moisés. Rafa, escuchando a Moisés ya hablaba del término flexibilidad, entendido obviamente desde la función de recursos humanos y desde la función de ir a trabajar, ir a nuestro entorno de trabajo, allí donde sea ese entorno, Rafa, porque la flexibilidad más que nunca cobra sentido. Sí, como os decía antes, un poco la flexibilidad, ese mindset, ¿no?, de saber dónde trabajar, ¿no? Nosotros que estamos muy cerca de lo que son los workspaces, los espacios de trabajo, vemos las diferentes soluciones que se están empezando a plantear por necesidades que tenéis todos vosotros, ¿no? O sea, que más allá de vuestras oficinas, digamos, tradicionales, seguramente son muchas oficinas estupendas, pero ya la gente, bueno, pues busca lo que decías, el trabajo en remoto o teletrabajo, que sabéis que legalmente no es lo mismo, que hay que tener cuidado de lo que se propone, ¿no?, si es trabajo en remoto o teletrabajo, de la conciliación, de la deslocalización de los equipos, de quizás que el espacio de oficinas no sea, a partir de ahora, el lugar donde toda la empresa se va a juntar siempre, va a haber rotación, también va a haber rotación porque las distancias de seguridad mínimas, digamos, pues en muchas oficinas a día de hoy pues no las cumplen, ¿no?, con lo cual pues o rotas o flexibilizas o encuentras otras soluciones, ¿no? Con lo cual yo creo que toda la gente de Facility o de Recursos Humanos de las empresas está un poco con este dilema, ¿no?, encima de la mesa, porque lo que más les importa son sus empleados. Tampoco puedes tener a la gente siempre trabajando en casa, porque tampoco puedes traspasar el coste que tú puedas tener como empresa al empleado teniéndolo en casa, ¿no? Y, bueno, hay algunos, pues como Leticia ha comentado antes, pues que da la posibilidad de llevarse a casa una silla ergonómica, pero la mayoría de la gente que está teletrabajando en casa, de los millones de personas que están teletrabajando en casa, no tiene una silla ergonómica. Y cuando digo no tiene una silla ergonómica, no tiene, no tiene... Claro, claro, yo tengo un banco de madera. No es que no tenga una silla ergonómica, sino que no tiene la tecnología también necesaria, más allá del ordenador, una conexión, pues para su día a día y para su trabajo, ¿no? Con lo cual, pues se están planteando soluciones de, oye, pues en una ciudad, ver qué espacios de trabajo pueden ser los más cercanos a las casas, digamos, a las residencias de las personas y que puedan tener o disponer de poder salir de casa, trabajar en remoto, pero quizás no desde dentro de su casa, ¿no? Es un poco... Y estos son los diferentes formatos de flexibilidad que se van a ir proponiendo. Entonces, pues hay que estar absolutamente abiertos a ofrecer eso, ¿no? También nadie se va a querer ligar a 10 años de un contrato cuando no sabe cuánta gente va a tener en la compañía o cómo van a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, la parte de... Una parte está la crisis sanitaria que hemos tenido hasta ahora, que, bueno, que estamos pues llevándola pues lo mejor que podemos y ahora nos viene una crisis económica, ¿no? Y esto viene un miedo económico, viene un miedo a todas las empresas a un nivel de empleados, de mantener la fuerza laboral en la medida de lo posible y luego pues de ajustar los costes de todas las compañías, ¿no? Y en el ajustar los costes pues hay que flexibilizar lo que antes era algo fijo, ¿no? Jorge, estabas escuchando atentamente a Rafa, no sé cómo tenéis dibujado en AllFans Bank esa vuelta y esa reincorporación de los equipos. Muchos de ellos no volverán, otros sí. Deseando escucharte. Bueno, yo creo que al final es... Cada compañía tiene una realidad distinta y igual que la escalada o yo no sé cómo llamarlo, cuando nos marchamos todos de repente a trabajar en remoto, más que a teletrabajar, porque no nos quedó, insisto, más remedio, como decía al principio, yo creo que la vuelta a la normalidad, vete tú a saber cuál es esa normalidad, se tiene que hacer de la misma manera, ¿no? Es una... hay que hacerlo poco a poco y es un poco el planteamiento que nosotros tenemos en la compañía. También cada país es un mundo, no es lo mismo España si lo comparas con Italia o si lo comparas con algún país asiático. Igual que cuando hicimos la desescalada, nosotros aprendimos mucho de lo que había ocurrido, pues en nuestro caso fue... El primer punto fue Singapur, que fue a finales de enero, principios de febrero. A mitad de febrero ya estábamos preparando a trabajar en remoto en Milán. Como sabéis, fue un poco la situación que vivimos en España con una semana, una semana, diez días de diferencia, pero básicamente lo mismo y eso nos permitió prepararnos bastante bien para lo que ocurrió en nuestro país. Para la vuelta es lo mismo. O sea, yo creo que... Es mi opinión, ¿eh? Pero creo que para mantener el empleo, lo que decíamos, para mantener nuestra economía, de alguna forma no podemos dejar pasar demasiado tiempo para empezar a volver a la normalidad. Para eso yo soy de la opinión de preparar los entornos de trabajo manteniendo toda la seguridad absoluta para nuestros colaboradores, intentando evitar esto que llaman el síndrome de la cabaña, ¿no? Hay gente que de repente descubre lo bien que se está en casa y, bueno, pues cuesta mucho trabajo volver y si esto lo dejamos pasar demasiado tiempo, pues yo no creo que sea algo bueno para la economía de nuestro país, concretamente, y del resto de los países. Entonces, sí que creo que se debe hacer muy poco a poco, o sea, y es como lo tenemos planteado, pero nosotros, algunos, hemos continuado durante todos estos meses, bueno, pues representando una serie de servicios dentro de la organización muy pequeñitos y vamos a empezar a desescalar desde ya, bueno, pues trayendo representación de cada uno de los departamentos para intentar volver a esa normalidad. Alfredo, ¿estabas atento, escuchando a Jorge, incluso sonreías con el tema del síndrome de la cabaña, ¿no? De que parece que ahora nos da miedo, quizás, salir de este entorno que nos hemos creado tan calentito, si me permitís, entre comillas, lo de calentito, Alfredo. Bueno, sí, yo creo que son parte de las reflexiones y aprendizajes que estamos teniendo todos, ¿no? El estar desde casa, había quien, en otras empresas, en otros países, Estados Unidos sería uno de ellos, que este esquema de trabajar desde casa, pues lo tenían ya de muchos años, ¿no? Y yo entiendo que es uno de esos pioneros, los mismos que en tiempos recientes levantaron el trabajo desde casa y dijeron regresar a las oficinas por aquello de que los seres humanos sin duda requerimos de las interacciones. Entonces, a mí me parece que este contacto humano es algo importante que nos ayuda a ser mejores personas, pero también a aportar mucho más. Entiendo que hay investigación, inclusive, que habla de la longevidad, está más asociada, inclusive, al contacto social que a otro tipo de temas, inclusive el fumar, por ejemplo. Pero de manera que yo sí creo que encontraremos un balance conforme vayamos avanzando de este tiempo de interacción con otros, sin duda en casa, es con la familia, pero también con colegas y con clientes y demás. En nuestro caso, la desescalada, tenemos muy claro que un par de meses estaremos trabajando todavía desde casa. Esa es un poco la decisión que hemos tomado. Y después de esos par de meses, hacerlo pausadamente. Ya no tenemos prisa. Queremos ir cuidando con estos dos vectores de los que hablé antes para asegurar que mantenemos a todos en salud. Decía yo, tanto a nuestros colaboradores como a nuestros clientes y también los servicios. Es algo cuidando, como decía ahora Jorge, la economía y lo que hay que hacer hacia adelante. Viene, sin duda, un reto importante para todos. ¿Cómo hacer para mantenernos en esa línea y mantener los altos estándares? Ahí son algunas de las reflexiones que me vienen. Jesús, hablábamos antes de este directo y nos conocíamos un poco, nos contabas un poco lo que estabais haciendo en la Sliquid. Y ya tenéis dibujado, además, hace relativamente poquito tiempo, un entorno de trabajo, un proyecto, ¿verdad? Entre manos, que nos gustaría que compartieras con nosotros. Muy bien, Ana. Pues sí, yo creo que antes me gustaría contaros de dónde venimos. Pues nosotros al final somos una empresa muy innovadora en cuanto a productos y servicios a clientes. Y yo creo que en ese sentido estamos muy avanzados, pero a nivel interno, pues somos una empresa más bien clásica. En el sentido de que el teletrabajo no existía, los espacios de las oficinas son espacios clásicos, más o menos open space, pero con despachos, mucho papel, mucho armario, pocas salas de reuniones. Bueno, venimos de ese mundo. Bueno, si no recuerdo mal, el día 8 de marzo fue cuando vino el tsunami. En Madrid cerraron los colegios. Y el día 9, en el comité de crisis, nos pusimos a tomar decisiones. Y creo que recordar que el día 10 o el 11, pues teníamos al 100% de las personas que podían teletrabajar en casa. Cuando nunca en la vida nos habíamos... Estábamos pensando en el teletrabajo, pero no habíamos tomado ninguna iniciativa, ¿no? Entonces, cogimos los ordenadores, algunos las pantallas, y nos fuimos a nuestras casas. Sí es cierto que yo creo que la empresa había hecho bien los deberes durante los últimos años a nivel de invertir en nuevas tecnologías. Y estábamos todos trabajando en un entorno Google, con la nube, ficheros en Drive. Y, bueno, eso ha facilitado que podamos estar teletrabajando desde el minuto cero en casa sin problemas. Pero bueno, para nosotros fue una novedad, porque no estábamos acostumbrados, ¿no? Entonces, llevamos dos meses y no ha explotado nada. Hemos seguido dando servicio a los clientes. Os decía antes que estaba muy orgulloso de estar en una empresa, porque, como tú decías, en la parte de hospitales, hemos participado en proyectos, para que os hagáis una idea, hemos instalado casi 30 tanques de oxígeno. Sabéis que el oxígeno es un tema ahora fundamental en esta situación de COVID. Hemos instalado 30 tanques y hemos participado en proyectos como el que tú comentabas de IFEMA, o en Valladolid, o en Valencia, multitud de sitios, ¿no? Dando un poco, al final, el esfuerzo para salvar vidas. Pero luego había mucha gente que estábamos teletrabajando. Entonces, bueno, pues lo que tenemos claro es que no queremos volver a la misma empresa que dejamos el día 10 de marzo, porque la situación realmente ha cambiado. Y se han roto muchos paradigmas y muchos miedos que teníamos todos. Y yo creo que esta crisis está siendo terrible, pero también tenemos que sacar cosas positivas de ellas, ¿no? En nuestro caso, yo creo que claramente seguimos todavía en la gestión de la crisis, porque todavía, como sabéis, la situación en España es complicada y nos siguen llevando de muchos hospitales, muchas residencias de ancianos, para que sigamos ayudándoles. Pero a la vez estamos trabajando en paralelo para planificar la vuelta. Y como tú decías, sí que hemos lanzado ya un proyecto, básicamente que tiene el gran reto que me preguntabas era que queremos cambiar la experiencia de nuestros empleados. Yo venía antes del mundo de... Estuve unos cuantos años en marketing y trabajábamos mucho con el tema de experiencia de cliente, como decía un compañero antes. Y ahora tenemos claro que queremos que la experiencia de nuestros empleados sea diferente. Entonces, el proyecto que estamos lanzando, que estamos ahora con ello justo encima de la mesa, toca tres pilares. Por un lado, que este teletrabajo que nos hemos visto forzados a hacer cinco días a la semana, un poco caótico, con los niños corriendo a nuestro alrededor, con conferencias que no acaban nunca, pues queremos hacer un teletrabajo bien estructurado y con una forma lógica y profesional de hacerlo. No queremos volver luego a la misma oficina que dejamos el día 10. No tiene sentido. Como decía, hemos metido en la marmita ideas como cero papel, espacios mucho más colaborativos, que la gente quiere trabajar por proyectos, nueva forma de trabajar. Con lo cual, además del teletrabajo, un espacio diferente. Y luego la de tercer pilar, que supongo que se comentará también, herramientas y tecnologías digitales que nos ayuden a esta nueva forma de trabajar. porque trabajar a la vieja usanza y querer hacer teletrabajo o espacios colaborativos, pues no tiene mucho sentido. Entonces hay un componente de tecnología que hay que incorporar. Entonces, bueno, pues muy ilusionados porque yo creo que es un gran reto. Claramente vamos a volver a una empresa diferente. Tampoco tenemos, como decía Alfredo, ninguna prisa. Queremos hacer las cosas bien por el tema de seguridad de nuestra gente. y porque queremos planificar bien el proyecto. Entonces, bueno, pues sin prisa pero sin posa ya se ha constituido un comité del cambio formado por gente de diferentes ámbitos de la compañía. Y estamos mandados a la obra. Yo creo que tenemos un reto para mejorar la experiencia de nuestros empleados que eso redundará evidentemente en una mayor satisfacción, una mayor conciliación, una mayor eficiencia y eficacia. y al final somos una empresa. Tenemos que dar resultados. Y todo esto tiene que aportar valor al negocio. ¿Vale? Entonces... Al final, lo comentaba Moisés, ¿no? El encontrar y el buscar algo positivo de todo esto y qué ejemplo, desde luego el que nos acabas de dar Jesús, de una empresa que quizás no se planteaba determinadas cosas, que ahora, por supuesto, han llegado para quedarse y no se va a volver atrás. Dejarme porque Rafa ha contestado a una pregunta que ya nos han hecho sobre la diferencia entre teletrabajo y trabajo en remoto. ¿Verdad, Rafa? Voy a leer si te parece tu respuesta. La diferencia es que trabajo en remoto se debe realizar solo desde casa y la empresa no está obligada a proporcionarte por recursos como la conexión Wi-Fi, por ejemplo. Y en el teletrabajo, la empresa se ocupa de estos gastos y además es responsable de la salud y de la seguridad del trabajador allí donde esté. Es decir, el teletrabajo como tal se puede trabajar en cualquier lugar fuera de tu oficina y el trabajo en remoto, en caso de accidente laboral, en el domicilio, la responsabilidad es del trabajador. Es decir, ahí entran también temas legales, Rafa, entiendo. Sí, sí, sin lugar a dudas. O sea, ahora mismo estamos en trabajo en remoto porque estamos obligados a estar en nuestras casas trabajando. Lo que nos va a ayudar en el trabajo en remoto es a romper los paradigmas que hablaba Jesús y a plantear un teletrabajo que no tenga que ser obligatoriamente tener que estar trabajando en tu casa. Puedes estar trabajando allá donde creas más conveniente trabajar sin necesidad de tener, como decía Leticia antes, tres hijos alrededor y encima pues bueno, pues estando en casa. Pero la empresa tiene, si es teletrabajo, la empresa tiene la obligación de hacerse responsable de la seguridad, la salud de sus trabajadores allá donde estén en el teletrabajo. Hay otra pregunta que van a lanzar. Sí, porque bueno, ya os adelanto que van a empezar a llegar preguntas. Hay algún, no sé si llamarle despistado, oye, no quiero que se me enfade, la persona que hace la pregunta, pero que le defináis, Leticia, por ejemplo, te lo lanzo a ti, lo que es un entorno buca. Porque hablamos mucho del entorno buca, pero ¿en qué consiste? No sé si Leticia... Se ha quedado congelada. Claro, ahora justo que le lanzo a la pregunta se me... A ver si te escuchamos, Leticia, a ver si te escuchamos. La vida en la que estamos actualmente, ¿no? Parece que la perdemos. Leticia, a ver si te vemos ahora bien. ¿Me escucháis ahora? Sí, ahora sí. No. ¿Me escucháis o no? Te perdemos, te perdemos, Leticia. Ah, no, perdona, que me preguntabas, ¿no? Sobre esos entornos buca. Correcto. Nada, parece que la perdemos. No sé si me escucháis bien. Te perdemos. Pues no. A ver si recuperas la conexión. Te lo he preguntado. Le voy a pasar la pelota si te parece, Moisés. A ver si eres capaz de decirnos y de aclararnos qué es un entorno buca para esta persona que lo pregunta, para esta persona que está conectada. Pues un entorno buca es el nuevo entorno en el que estamos viviendo ahora mismo. Veníamos de una situación económica y social pues que se caracterizaba por ser estable. Es decir, si nos fijamos pues qué había pasado en el pasado pues desde la revolución industrial o la posguerra eran entornos que solían durar pues 30, 40 años caracterizados por movimientos que eran muy largos y ahora mismo pues desde las las últimas procesos que hemos vivido de cambio social, tecnológico, económico vivimos en un entorno que es absolutamente volátil. De ahí viene la V. La U es uncertainty que es absolutamente incierto y básicamente la C y la A si os soy franco no me acuerdo ahora mismo. Es cambiante y ambiguo. Y ambiguo. Cambiante y ambiguo. Cambiante en tanto y en cuanto pues como hemos visto pues pasan cisnes negros todos los días. Es decir, nosotros hemos trabajado mucho en temas de gestión del cambio y temas como el que estamos viviendo ahora mismo del COVID veréis pues que han pasado antes pues con Lehman Brothers pero con impactos mucho más reducidos porque eran meramente económicos con aquel volcán que erupcionó en Islandia y no estuvo durante cuatro meses sin poder coger un avión y absolutamente ambiguo en tanto y en cuanto pues pasa lo que han comentado muchos de mis compañeros. No sabemos qué es lo que va a pasar después. Lo único que podemos hacer es prepararnos para ese cambio y para lo que nos pueda caer. Y coincido plenamente como apuntaba antes uno de los panelistas en que lo remoto va a ser ahora mismo la tónica que va a dominar todo ese ambiente. Sinceramente espero a ver esto si fuera el pasapalabra tendría punto doble. Seguro te habrían dado una estrellita seguro. Leticia ¿nos escuchas ahora? Quería probar a ver si Leticia nos está escuchando bien y la podemos ver a ella. Yo se escucho perfectamente me da mucha rabia pero... Ay, qué rabia porque si tu conexión falla un poquito pero sí quería preguntaros a todos vosotros a ver quién de vosotros rompe el hielo en cuanto a temas de seguridad ¿no? Estamos hablando que las oficinas a las oficinas que conocemos muchas de las de nuestras compañías pues aquello de los dos metros de separación con el compañero lo vamos a tener un poco complicado. Quizás el hecho de compartir un café en la máquina como ha hecho Jorge que ha ido por su café que está en la oficina también va a ser un poco complicado. No sé si la utilización de los ascensores se va a quedar aparcada y no vamos a poder vamos a tener que hacer deporte por todo y subir y bajar las escaleras. No sé cómo os habéis planteado Alfredo quizás el tema de la seguridad en la compañía es decir quizás deslocalizar parte del equipo porque no tengamos espacio suficiente no sé si es el caso de ING que me consta que tiene unas oficinas estupendas. Y de hecho estamos en estamos en transición nosotros nos vamos a mover a unas nuevas instalaciones ahorita tenemos diferentes edificios y estamos en transición de hecho vamos de este espacio de trabajo ahora en remoto nos iremos a las nuevas instalaciones entonces lo que está haciendo el equipo hay un equipo de trabajo sin duda detrás de esto como lo estamos haciendo todos haciendo un análisis muy detallado para justo cuidar lo que mencionabas cómo es que seguiremos cuidando sobre todo en los primeros meses es lo que se dice por ahí algunos expertos hablan que las cosas tendrán una cierta estabilidad para no hacer referencia a la normalidad hasta el 2021 realmente entonces estamos pensando los próximos meses el resto del año cuando regresemos poco a poco cuidar justo lo que decías el tema del ascensor en un edificio muy alto será un tema en otros casos si no están altos pues las escaleras siempre cuidando la distancia nosotros estamos contemplando qué porcentaje del total de la plantilla se hubiera en el edificio en las primeras etapas y con base en ello tomar una decisión qué equipos podrían empezar a ir a las oficinas y escalar o escalonar también horas de llegada para tener un proceso que no tengas tú a la gente por ahí veía un estudio que en un edificio de creo que 7 o 8 pisos con X número de personas podrían tardar tardarse todo el día si uno a uno va subiendo el ascensor no es práctico entonces esto es algo que estamos estudiando para irlo haciendo paso a paso y lo otro que para nosotros creo nos ayuda bastante es que como saben hicimos una transformación a un mundo y hacer esa transformación nos permite estructurar la manera de trabajar distinto entonces este trabajo ahora en remoto tiene todos los protocolos típicos de esta metodología entonces la gente hace sus dailies a distancia hacen sus sprints los squats están trabajando de manera conjunta y están en este proceso constante de moverse ágilmente flexibles sacando y trabajando de nuevos servicios nuevos productos y de manera que si uno está en oficina otro está en casa o otro está en camino es algo que puede seguir funcionando hay claros cuáles son los entregables y hay alguien que se hace cargo obviamente de estos squats de trabajo entonces yo diría que iremos aprendiendo sobre la marcha también por ejemplo ahora el poder ir por las cosas que dejamos en la oficina cuando salimos de la oficina quienes no hemos regresado tenemos cosas allá cosas personales la foto pequeños detalles y también estamos haciendo un proceso muy cuidado donde estamos dando de alta en qué día de la semana a qué hora estaremos yendo y tenemos un plazo específico de tiempo para que cuando estemos ahí justo mantengamos las distancias adecuadas para que tú puedas ir por tus cosas salir de ellas y acá no se vale el decir nos ponemos de acuerdo todos los del equipo fulano para estar juntos porque no es la intención sin duda sino poderlo hacer de manera ordenada Jorge no sé si estás de acuerdo con Alfredo como lo vais a hacer vosotros también preguntaros quizás por los espacios que se comparten las cantinas los comedores quizás donde los compañeros se comen todos los días a quien que se quede a comer en la oficina todo esto quizás va a dar una vuelta yo creo que sí que va a cambiar ¿me oís? no sé si me oís sí, te escuchamos perfectamente ah sí, gracias bueno todo esto yo creo que va a evolucionar muchísimo nosotros dependiendo de cada de cada oficina tenemos oficinas que son edificios únicos para nosotros donde puedes poner un protocolo pues más seguro que en oficinas que son compartidas donde bueno pues dependes mucho de los vecinos y esto es una primera cuestión con la que nos hemos tenido que enfrentar como decía al principio nosotros sí que vamos a organizar ya la vuelta entonces estamos preparados para hacerlo desde hace tiempo lo que es cierto es que los espacios se han reducido pues a menos de la mitad para mantener todas las medidas de seguridad la cantina por ejemplo en el caso de Madrid en este edificio en el que estoy yo ahora mismo pues sí tenemos una cantina que fue de las primeras decisiones que se tomó pues obviamente cerrar cuando aún había gente antes de empezar con el trabajo en remoto esto desde luego en las fases que hemos puesto de vuelta pues no está ni siquiera contemplado es decir no vemos viable o no vemos fácil que se pueda mantener el servicio de cantina abierta el tema de los ascensores bueno nuestro edificio aquí en este concreto son cuatro plantas entonces no es un gran problema sí que es cierto que por el tamaño pues siempre intentamos mantener ese metro y medio de seguridad vamos a proporcionar equipos y hemos puesto un protocolo de normas de obligado cumplimiento para poder garantizar la seguridad de las personas antes de decidir quién va a volver vamos a practicar obviamente es voluntario pero vamos a hacer pruebas serológicas de coronavirus para tomar toda esta cuestión ya hemos enviado cuestionario a toda la población a todos los empleados a nivel mundial bueno pues de su estado para ir preparando esa desescalada de manera de manera eficiente pero evidentemente van a cambiar van a cambiar muchísimas muchísimas cosas quería añadir también que con las prisas lo que pasó cuando la gente empezó a marcharse a trabajar en remoto bueno pues hicieron una petición de llevarse mobiliario de la oficina o sea suena curioso pero desde la pantalla grande hasta las sillas y claro te enfrentas a esa situación y dices ¿cómo lo hago? ¿no? les dejo que se lo lleven no les dejo no es un robo no es un robo no 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 es un robo y ahí abrimos abrimos la mano entonces bueno de alguna forma nos hemos yo creo que como todos nos hemos buscado la vida y alguien lo ha apuntado no sé si era Rafa que yo creo que esto lo iremos o Alfredo iremos aprendiéndolo sobre la marcha o sea nosotros vamos a probar queremos empezar a probar queremos probar garantizando la seguridad absoluta de nuestros colaboradores igual nos equivocamos por el camino pues rectificaremos y lo intentaremos hacer de otra forma pero creo que lo que no yo soy de la opinión que lo que no deberíamos hacer es permanecer inmóviles con esta situación que tenemos delante Rafa a mí me gustaría darte el paso porque yo sé que los espacios que tenéis Utopicus si no me equivoco en Madrid y en Barcelona ya están abiertos ya se están utilizando y a mí me gustaría que nos contaras cómo lo estáis haciendo vosotros bueno en realidad es que no hemos cerrado es que no hemos cerrado claro en ningún momento exacto no hemos cerrado en ningún momento todos los clientes han tenido siempre acceso con lo cual pues toda esa curva de aprendizaje pues que hay gente que con calma que nosotros pues nos gustaría ir más también quizás más despacio tenemos que ir muy deprisa y hemos tenido que ir muy deprisa desde el primer momento y poner mucha carne en el asador en eso entonces nos hemos dado que la primera la cosa más importante al inicio es comunicar nosotros tenemos que transmitir a todos nuestros clientes a todos nuestros empleados todo lo que estamos haciendo hay unos grupos de trabajo como decía Jesús es importante que toda la compañía sepa los pasos que se están dando esa sensación de seguridad y esa preocupación que tenemos todos desde recursos humanos o desde empresas como la nuestra por los empleados entonces nosotros desde hace un mes semanalmente puntualmente enviamos un boletín de salud que además lo hacemos público Leticia me decía antes que los había leído que los hacemos públicos también para que bueno pues empresas como vosotros que estáis viendo qué medidas tomar bueno pues que os ayude nosotros nos inspiramos también en lo que se está haciendo en China lo que estamos haciendo en París lo que estamos haciendo en otros lugares lo que hacen los hoteleros también que también como ellos muy rápidamente se están teniendo que reinventar y demás con lo cual coger las mejores prácticas y cómo las vamos a ir incorporando a nuestro día a día nos hemos dado cuenta que estamos en un entorno va a ser un entorno de low contact se ha llamado así dentro de nuestro sector disminuir el máximo el contacto y esto lo puedes hacer a través de tecnología el café ya no es necesario dar un botón el ascensor ya no es necesario dar un botón se puede dar y seguir haciendo pero la incorporación de pequeñas innovaciones y de tecnología es importante estamos introduciendo el poder saber cuánta gente hay dentro de un office o dentro de una sala y tener monitorizado el número de personas y la distancia social que existe entre ellas eso es hardware que estamos introduciendo en nuestros espacios evidentemente todo el tema de mamparas de protección nuevos materiales para el mobiliario y para la obra para las obras que tienes que hacer el rediseño de los espacios de las circulaciones todos los protocolos reforzados de limpieza limpieza de filtros los filtros ahora se tienen que cambiar varias veces limpieza en ozono a veces sí a veces no también lo del ozono tiene su tiene su movida no colocar healthy points por todos lados nosotros está todo lleno de tópicos de healthy points eso reconoce es muy útil con sus 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 geles y sus guantes y sus guantes la opción de control de temperatura que como sabéis es una opción no se puede obligar a nadie a medirse la temperatura pero nosotros en todos nuestros espacios termómetros para que las personas puedan medirse la temperatura y oye no podemos obligar ni que se la midan ni que ni que no entren si no la tienen pero la opción está encima de la mesa la gestión de la paquetería eso tiene miga o sea la paquetería tiene que tener un cuarto separado donde esté desinfectado cada uno de los paquetes que se llega el intentar disminuir todo lo que es el delivery de la paquetería normal la comida en la oficina que venga de fuera pues intentar ser un poco estrictos durante los próximos meses respecto a esto estamos dando mascarillas a todos los visitantes y a todos los clientes las FP2 la señalética en esta parte de información es como que no se le olvide a nadie a todos se nos olvida porque son tienes hábitos adquiridos entonces pues se te olvida la distancia se te olvida coger tal entonces pues de manera no excesivamente invasiva pero sí que dotar a todos los espacios de una señalética muy clara de cuáles son bueno pues las medidas que se tienen que tomar y que cada uno individualmente tiene que hacerse responsable de y luego en todo esto bueno eliminar papel evidentemente o sea el papel se ha acabado papel, revistas el papel se ha terminado totalmente es el papel estar en las salas de espera con o sea cuando estás esperando en la entrada y tal la revista eso se ha acabado y entonces bueno y poner a disposición también de todos nuestros clientes que sabes que tenemos dos oficinas privativas tenemos grandes corporaciones que están bueno pues con cientos de trabajadores dentro de nuestros espacios flexibles y que están bueno pues preocupados de la marabunta de cosas que hay que tener en cuenta porque verdaderamente es una marabunta de cosas que hay que tener en cuenta entonces ponemos a disposición pues lo que hemos llamado un health manager una persona nos lo hemos inventado no la figura pero claro estábamos como acumulando tanto conocimiento y tal y bueno pues una persona que ayude a acompañar tanto en el rediseño de los espacios en incorporar las medidas en informar a sus propios empleados de estas medidas y demás porque ya te digo que lo importante aparte de hacer todo esto es contarlo es contarlo muy bien y a estar abiertos también a que los empleados que hay mucho friki que seguro que tiene un montón de buenas ideas pues te vaya te vaya contando también o te vaya proponiendo también nuevas cosas ¿no? Sin duda es el momento de la comunicación y de la creatividad Leticia sentía además me consta verdad que has estado pendiente de todas estas indicaciones que Utopicus ha publicado además que lo podemos consultar sin problema y además como Facility Manager y como persona además y profesional Leticia que cuida del bienestar de que los empleados sean felices en su puesto de trabajo hay una pregunta y me viene bien y por eso te la enfoco a ti Leticia si te parecen hay una pregunta de una persona que está conectada que nos está viendo que quiere saber si se ha pensado en trabajar también el entorno emocional de los trabajadores porque bueno pues se incorporan también con muchas inquietudes con muchos miedos quizás y cómo se va a trabajar también lo emocional ¿no? Pues mira no sé si me escucháis ahora mejor perfectamente vale pues hablando de este aspecto emocional justo ayer en una de las reuniones que teníamos también del comité para la reapertura y la vuelta y hemos hecho también varias encuestas para ver cómo se siente nuestra gente y si quieren volver ya si no si hacerlo flexible y todo esto salió este tema salió el tema pues que hay gente en los equipos que está sufriendo que viven solas la soledad el miedo a volver y todo esto y bueno nosotros tenemos un programa que está incorporado lo tenemos desde hace ya mucho tiempo que es asistencial es un teléfono al que tú llamas y te da asistencia pues en momentos si tienes una crisis o un familiar con problemas o lo que sea puedes llamar y son psicólogos especialistas que te ayudan en situaciones difíciles ¿no? eso como un punto y luego salió también en la reunión como en Slack igual pues buscar canales y soluciones pues en un momento dado para charlar con un compañero creo que hay las aplicaciones Slack and Donut no lo he hecho nunca tengo pendiente de probarlo pero ver cómo podemos ayudar ¿no? a toda la gente que está trabajando desde casa de formas pues muy complicadas en muchas situaciones y pasando momentos muy difíciles a dar apoyo este apoyo emocional a nuestra gente ¿no? y ayer también leía en LinkedIn un artículo de otro director de recursos humanos que me pareció muy interesante que comentaba cómo hoy en día es tan importante ¿no? que los managers o las personas responsables de los equipos hagan más seguimiento y escriban más a sus equipos a ver qué tal se encuentran cómo están ese contacto humano ¿no? Moisés asientes y yo creo que más que nunca también el liderazgo aflora ¿no? qué complicado quizás cuando no les puedes ver cuando no les puedes tocar pero es el momento también de las cabezas pensantes y de los que tienen que tirar del equipo más que nunca Ana si me permites para complementar Alfredo claro sí sí te adelantas pero me encanta que os peleéis o sea que para eso hemos venido es que ahora que hablaba Leticia de la parte emocional nosotros hemos trabajado eso pero se me había pasado comentarles algo que nos ha ayudado a mí me ha gustado muchísimo que ha hecho acá el banco es que durante este proceso la gente está grabando vídeos desde sus casas para dar recomendaciones de cómo hacerlo y cómo lo llevan ellos y eso tiene múltiples efectos entonces la gente en su casa se instala pone su móvil y te cuenta oye soy fulano de tal hay quien podrías no conocer necesariamente y te va contando este es mi espacio de trabajo una anécdota curiosa una persona que acababa de mudarse a Madrid no le había llegado al escritorio y usaba la plancha el burro ¿cómo le llaman acá en España? el burro de la plancha donde se la tabla de la plancha la tabla de la plancha era su escritorio y luego recorren su casa y dan recomendaciones cerca de una ventana cómo lo llevo y comienzan a hablar de cómo lo viven y qué preocupaciones tienen y cómo las han ido resolviendo y eso al final del vídeo dicen y le doy ahora el testigo a Jorge y a Jorge le toca al día siguiente y comienza a circular y es una sensación de seguir conectados de cuidar el tema de cultura que es algo que a mí en particular me ocupa muchísimo la mente cómo cuidamos esta cultura potente que al juicio nuestro es importante en el banco de mi NG hay una cultura muy peculiar del famoso Orange Code ¿cómo haces para mantener esa cultura en las interacciones humanas? y estos vídeos la verdad que son divertidos y luego salen por ahí corriendo los niños y se atraviesan y la verdad que ha sido algo que ha conectado de una manera distinta y además cuida esta parte psicológica emocional porque el que tiene hijos tiene esa preocupación pero el que está solo está solo y es un tema profundo uno de nuestros hijos vivía en Madrid solo y todos los días estábamos en contacto con él porque los otros sí tenían compañía él no y había que cuidar particularmente ese espacio perdón la interrupción pero no gracias Alfredo claro que sí gracias pues es Alfredo viene absolutamente al hilo mirad nosotros tenemos una disposición de oficina y una filosofía de trabajo que es muy agile aquí tenemos espacios abiertos open space somos absolutamente proclives a la hora de hacer eventos informales y sabéis una cosa curiosa y paradójica hablábamos antes de esos que quieren volver al cocoon y ni quedarse en casa pues de momento yo no he detectado ninguno en nuestra plantilla es decir es más hay una hay una queja entre comillas común y es que la gente dice jo qué ganas tengo de volver a la oficina para que tengamos esos ratos de café esa barbacoa ese encuentro esa fiesta ese cumpleaños etcétera respondiendo a lo que me preguntaba antes Ana yo creo que esto uno de los mayores desafíos que hemos tenido y sobre todo en una cultura como la española que es querámoslo o no bastante presentista está cambiando pero sigue siendo bastante presentista es tener ese liderazgo remoto cuando antes tenías perdóname la expresión todos los polluelos alrededor y los podías controlar de una manera muy visual ahora pues se ha instaurado un tipo de liderazgo distinto donde la comunicación forma tiene un papel fundamental pero donde también yo quiero ver ventajas quiero ver ventajas respecto a aquilatar exactamente cuál es la aportación de cada uno qué se espera de cada uno gestionar eso en remoto es muy difícil si no lo define y para definirlo además se lo tienes que comunicar y el empleado tiene que asumirlo como propio porque ya no vas a tener esa vigía ser el vigía de toda la organización y tenerlo alrededor yo espero sinceramente que esto nos lleve a una nueva forma de liderazgo pues que sea me vais a perdonar mucho más tecnológico pero al mismo tiempo mucho más humano es decir que ya no se base tanto en me están viendo me están tal sino en una relación mucho más madura entre el empleado y su empleador y que se vea ahí exactamente pues cuáles son las obligaciones y los derechos de cada una de las dos partes es de las pocas ventajas sinceramente que yo le veo a esta pero que creo sinceramente que nos hacía mucha falta en el plan para poder seguir bueno deciros que ya están mandando muchas preguntas la gente que está conectada Rafa querías también aportar comentar una cosa respecto al que decíamos es de liderazgo en remoto que también hay que entender que hay organizaciones que son suficientemente maduras y están preparadas para trabajar en remoto o teletrabajar y otras que quizá menos o ya no solo las organizaciones sino grupos de trabajo hay empresas que a lo mejor pues tienen gente que está más aprendiendo más junior más tal que necesitan más codo a codo que el aprendizaje sea más codo a codo más coachables y quizás organizaciones pues con personas con una trayectoria pues de trabajo pues más amplia o mayor sí que puedan trabajar deslocalizados en remotos sí que hay ese ese micromanagement ¿no? o ese estar encima ¿no? pero sí que es verdad que cuando alguien está empezando sus primeros años de trabajo pues sí necesita el roce necesita el codo a codo ¿no? no digo que no pueda estar también trabajando y tal pero yo creo que la presencia física o sea que es diferente entonces el liderazgo en remoto pues es es cambiante también dependiendo de la organización ¿no? ¿no crees Moisés? No puedo estar más de acuerdo imagínate la pobre desgracia que haya tenido alguien que se haya incorporado a una organización antes de que pasara el COVID no sabe muy bien la criatura donde ha ido a caer o sea es decir porque no conoce a los compañeros todo le llega por remoto es decir coincide totalmente contigo si es verdad que hay organización mi pareja la contrataron en una gran consultora en recursos humanos dos días antes del confinamiento ¡guau! y entonces solo conoce a todo el mundo a través de recursos humanos a través de vaya proceso de onboarding ¿no? más peculiar que onboarding ya es lo que faltaba espero sinceramente que esas organizaciones pues que no hayan tenido ese desarrollo pues que aprovechen esa tesitura como para poder tenerlo ¿no? ojo estamos hablando de organizaciones pues como si todos fuéramos grandes empresas etcétera pero yo creo que esto es aplicable también a pequeñas empresas es decir no quiero que nadie se sienta ofendido pero al fin y al cabo el tejido empresarial de este país es el que es es el 90% de pequeñas compañías y creo que las elecciones aprendidas pueden ir absolutamente para todos Jesús hay otra pregunta volviendo y retomando el tema de la flexibilidad que bueno ha dado mucho que hablar y por lo visto también está generando muchas preguntas hablamos de flexibilidad como una de las principales palancas para afrontar el nuevo entorno pero nos preguntan si la legislación vigente es flexible Jesús aquí nos metemos en otro fregado pues yo hace mucho tiempo que no ejerzo aunque Jorge y yo Jorge Calviño y yo estudiamos relaciones laborales pero la verdad es que llevo muchos años fuera de este mundo yo creo que esa pregunta quizá la pueda responder te voy a pasar la pelota Jorge porque seguro que estás Jorge de compañero de facultad a compañero de facultad esto es así la confianza es a ti lo siento si es un marrón es que sinceramente no tengo yo esa información sé que la legislación está evolucionando y además lo que sí que está claro es que en este periodo constantemente está cambiando y nuestro equipo de relaciones laborales está todos los días estudiando reales de decreto para analizar las novedades pero no sé exactamente cómo está la situación no sé si tú Jorge lo conoces a ver repíteme la pregunta Ana y no preguntan hablan de la flexibilidad en el nuevo entorno pero preguntan si la legislación también es flexible es decir están equilibrados a ver la legislación lo que es es un lío yo creo que por ahí van a preguntar sí cada día nos cuentan una cosa distinta como todos sabéis y es muy difícil predecir que va a ser lo siguiente ¿no? alguien hacía la diferencia entre lo que es trabajar en remoto forzado o de supervivencia como estamos prácticamente todos o lo que es bueno pues el teletrabajo como tal definido pues cumpliendo con todas las medidas de seguridad y salud laboral establecidas independientemente del país no solo en la legislación española sino en la legislación internacional ¿no? ahora mismo bueno pues yo creo evidentemente todo está regulado pero todo es interpretable nosotros llevamos y no exagero para planificar de manera legal esta vuelta a la nueva normalidad o este regreso de una parte de la plantilla llevamos varias semanas con nuestros despachos de abogados españoles viendo cómo podemos gestionar eso de manera que no incurramos independientemente de que nosotros garanticemos la seguridad absoluta que no incurramos en un ilícito ¿no? o sea que no estemos porque claro aquí lo que dicen es que recomiendan teletrabajo ¿y cómo se interpreta cuando te dicen recomendamos teletrabajo? pues una recomendación es como todos entendemos una recomendación pero luego pues hay un grupo de jueces del Tribunal Supremo que sí que dicen cómo van a interpretar si hay algún problema esa recomendación si la has cumplido o no la has cumplido entonces no es sencillo y la respuesta yo me iba a mojar o sea para mí una cosa es la flexibilidad y otra cosa es la flexibilidad laboral la flexibilidad de nuestra legislación en España y yo no creo que tengamos una legislación flexible en absoluto creo que todo lo contrario gracias Jorge gracias por haberte tirado al barro totalmente no sé si alguno Alfredo Alfredo no sé si quieres aportar también algo más me llama Ron Jesús que me has soltado me llama Jorge Alfredo no sé si te quieres mojar tú también Alfredo como un buen mexicano bueno y tengo el gran pretexto de que soy mexicano llevo cinco meses en el banco ándale 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 no la verdad es que tengo percepciones no tengo el detalle para nada y si lo comparara con otros países yo creo que en algunas cosas estamos razonablemente bien por lo menos hay diálogos en torno a a la legislación de la flexibilidad y del trabajo en general yo creo que es dinámico yo sé que estando acá las conversaciones que escucho de los amigos acá en España es que el efecto es inflexible pero cuando veo el contexto un poco más global de otros países no se diga Latinoamérica es bastante más complicado al final la legislación es una como referencia y luego ya o sea cómo lo vas implementando es es complejo la verdad que no no tengo ingredientes y si Jesús no los tiene yo la verdad menos simplemente son percepciones ¿no? más que datos para fundamentar un punto de vista yo creo ¿hay una pregunta? si alguien 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 nos habla Moisés no por no dejar solo a mis dos compañeros de recursos humanos venga yo también creo que es poco flexible pero sí me gustaría apuntar una cosa es decir muy bien Moisés creo no lo voy a dejar solo tranquilo que ya nos unimos juntos que yo creo sinceramente que tampoco aprovechamos bien la flexibilidad que tenemos me explico al fin y al cabo tenemos mucha libertad a la hora de pactar hay mucho convenio de empresa y al final todo se va a reducir a lo mismo es decir ese grado de confianza que nosotros como gestores de empresas o como directores de recursos humanos seamos capaces de influir a la plantilla es decir con la legislación en la mano todos sabemos en el país en el que estamos y estamos muy vendidos pero si somos capaces y me estoy retratayendo ahora mismo a experiencias que yo tuve pues en la crisis anterior de tener ese grado de confianza con la otra parte a la hora de implantar medidas de flexibilidad pues creo sinceramente que se pueden conseguir cosas y luego si comparamos nuestra legislación con el resto de la legislación laboral europea no hay muchas diferencias respecto a rigideces pero hay una grandísima diferencia y es que yo creo que nuestra legislación laboral está pensada y diseñada para un tiempo de realidad social y económica que ya no es el que es o sea no creo que sea rígido si que es antiguo para lo que ahora mismo tenemos en marcha y para lo que estamos viviendo las compañías y ese creo sinceramente que es el mayor hándicap que tenemos Gracias Moisés gracias también por apoyar a tus compañeros en esta pregunta que nos han enviado hay otra hay otra cuestión que nos envía una de las personas que está conectada que es el tema de la formación de los líderes mucho se ha hablado de formación también y tanto de los managers como de los equipos nos preguntan qué se está haciendo en cada una de vuestras compañías en vuestras empresas para preparar a los empleados en esta situación de trabajo en remoto y en algún caso de deslocalizar el equipo se ha planteado o os habéis planteado formar a la gente o cómo comunicar a la gente este tema Rafa no sé si quieres darnos unas pautas si te parece y luego ya les preguntamos a ver quién rompe el hielo nosotros lo que veíamos es que muchos de nuestros clientes tenían esa necesidad nosotros puntualmente hacemos pues encuestas a 1500 clientes creo que tenemos una cosa así para ver cuáles son las necesidades que ven a nivel formativo también de futuro y estos eran pues una de las principales necesidades que tenían que se ha acelerado además evidentemente en esta situación eso lo creemos fundamental el desarrollo de lo que son las habilidades interpersonales o soft skills que dan pues desde el liderazgo de equipos en remoto hasta comunicación pues sensitiva empática hasta liderazgo bueno la gestión de equipos bueno sí que para nosotros es un punto fundamental de lo que es pues las nuevas organizaciones y estamos muy muy encima de ellos antes con formación más presencial y ahora absolutamente toda la presidencia de formación obviamente online Jesús ¿qué importancia se le da a la pata de la formación? Al final es el presupuesto por supuesto de recursos humanos que siempre ha ido para formar a sus equipos y en esta situación excepcional pues ¿de qué manera lo vais a hacer? La formación y el desarrollo es uno de los aspectos más valorados por los empleados a la hora de la retención del talento en las empresas entonces claramente tenemos que invertir ahí va a cambiar evidentemente porque como decía Rafa la formación presencial tendrá que ser diferente pero bueno yo creo que antes escuchando a Rafa estaba haciendo una enumeración de todas las cosas que se pueden hacer ahora a nivel de formación pero todo medidas de prevención formas de trabajar ha enumerado un listado que cuando me estaba escuchando me estaba encantando pero a la vez me estaba surgiendo la duda de que podemos caer en el riesgo de querer hacer todo ¿vale? y que por moda o porque toca tengamos que implementar ciertas medidas yo creo que ahora mismo estamos en un momento que es fundamental centrarnos en las personas y escuchar o sea hablábamos de la comunicación la primera parte de la comunicación es la escucha ¿vale? entonces creo que ahora es fundamental que no hagamos cosas por hacer sino que realmente todas las empresas aquí estamos en este panel tenemos empresas de muy diversa actividad y muy diferentes que seguramente unas políticas incluso a nivel de formación unas cosas encajan en unas empresas y no en otras y yo creo que ahora mismo tenemos que hacer un esfuerzo por realmente pararnos un momento no coger y hacer un corta pega de escuchar a Rafa y todo lo que ha dicho lo voy a implantar y ya está no vamos a escuchar a la gente de las empresas vamos a escuchar a nuestra gente vamos a preguntar que realmente que valoran ellos y que aporta valor para nuestro negocio luego lo que decíamos es también es muy importante vamos a negociar y vamos a acordar o sea cuando digo escuchar hay que escuchar a los empleados hay que escuchar a los managers hay que escuchar a los representantes de los trabajadores también que es una parte importante y hay que acordar con ellos porque también estamos cambiando condiciones laborales de la gente o sea la gente se incorpora a una empresa y firmó un contrato con un puesto de trabajo en unas oficinas en lugares concretos ahora va a cambiar todo su contexto entonces bueno pues que quizá esos aspectos hay que tenerlos en cuenta o sea como mensajes que no nos volvamos locos y que queramos poner todo todas las medidas a la vez y porque toca o porque es la moda y luego que escuchemos mucho en interno escuchemos mucho a la gente paremos un momento a pensar que es lo que queremos hacer y a partir de ahí construyamos o como está de moda lo de co-creemos juntos hay una pregunta Jesús hay una pregunta que nos manda Fernando Bernal que vuelve al tema de la seguridad por un tema además que ha comentado Jorge y es que le gustaría saber la opinión vuestra opinión acerca de la necesidad de hacer test masivos de realizar test a los empleados pues tal y como ha indicado Jorge Calviño Alfredo Moisés Leticia ¿hay que hacer test? ¿Quién me contesta? Moisés si quieres ahora te paso pero nosotros ahora ese debate lo tenemos en interno porque tenemos muy claro es que hay una parte médico-sanitaria hay un debate claro de si realmente aporta valor los test qué tipo de test si haces un test hoy y vuelves a la oficina que pasa dentro de una semana tenemos que hacer test constantemente o sea hay un debate médico-sanitario importante luego hay otro aspecto yo también creo muy emocional o muy muy de la gente tiene muchas inquietudes y miedos y parece que si no vuelves a la oficina con un test hecho es que no tienes que volver no sé nosotros todavía estamos en ese debate quizás ahora sí que hay colectivos que son más vulnerables y que se han identificado como tal como vulnerables y sensibles y que a esos colectivos nosotros sí que vamos a hacerle los test a nuestros empleados y luego estamos en el debate de que como filosofía general sí que queremos hacer los test a todo el mundo pero tenemos que ir paso a paso y viendo realmente si aportan o no no sé si Moisés tienes un criterio diferente o como lo ves tú estoy como tú no solamente con el tema de los empleados es decir aquí hay hay una cuestión de salud y también hay una cuestión de privacidad que hay que respetar y que yo sinceramente creo que todavía no está clara no solamente nos está pasando en este tema está pasando en muchos en los que pues hay cierta ambigüedad respecto a esto no sé si habéis visto que hay algunos grandes centros o grandes cadenas pues que han decidido como en otros países hacer termografía de los clientes oye es decir medirles la temperatura con una cámara de vídeo oye pues esto en España puede generar algún tipo de conflicto y algún tipo de invasión de derechos fundamentales a ver cómo lo estamos haciendo no tenemos un criterio todavía respecto respecto a esto si estamos trabajando en todo lo que no sea tan sumamente invasivo y digo pero en esto de momento no puedo dar una respuesta Ana por alusiones Jorge a ver yo estoy estoy de acuerdo con lo que han dicho los dos los dos compañeros yo creo que es más un componente emocional y dar a la gente bueno pues en la medida de lo posible cierta seguridad a la hora de volver evidentemente es algo a lo que no puedes obligar o sea no pueden ser obligatorios en ningún caso tú puedes poner a disposición de empleados que vayan a ver bueno pues la posibilidad de realizar esos test nosotros hemos valorado hacerlos directamente en nuestras instalaciones para facilitar ese asunto y bueno pues como un área determinado o en los propios centros bueno pues que haya escritos para para esta para esta situación luego efectivamente cada país es un mundo el termómetro pues aquí hemos comprado los termómetros evidentemente no es algo obligatorio ni siquiera que te confirme que eso que eso es bueno pues te puede evitar el contagio de COVID en otros países en Italia es completamente obligatorio tomar la temperatura antes de entrar en Asia lleva siendo mucho tiempo cada sitio es un mundo y los test para mí es un indicador más también comentaba Jesús pues preparar preparar las oficinas hemos hecho toda esa inversión hemos puesto los beta pues hemos hecho todo de alguna forma es para garantizar la seguridad para cuando la gente empiece a volver al entorno de trabajo pero creo que lo fundamental y lo básico es dejar que fluya es decir cuando estemos cuando estemos con una parte de nuestra de nuestras personas en el entorno laboral es donde vamos a recibir feedback y vamos a poder medir si lo que estamos haciendo es adecuado si lo estamos haciendo bien si se echan menos medidas adicionales si realmente nos hemos pasado de frenada poniendo pues un montón de protocolos de profilaxis y de bueno y de barreras que bueno pues están evitando que el trabajo yo creo que al final nos moveremos un modelo híbrido en general en todas las cuestiones y es muy difícil ahora mismo de verdad acertar en cuál va a ser bueno pues ese modelo futuro con el que nos vamos a encontrar pero para mí tema un poco por concretar esto el tema de las de las pruebas que efectivamente pues es una medida más igual que de gente que se mueva que haga commuting o sea gente que venga en transporte público pues que vengan en otro en otro en otro medio si es posible es decir poner un montón de medidas para al fin y al cabo garantizar que ese retorno se produce pero que se produce con unas condiciones de seguridad absolutamente óptimas emocionales y reales gracias Jorge no os lo vais a creer nos quedan escasamente 10 minutos para terminar la conexión ha pasado muy rápido la verdad ya os lo avisé os voy a pedir confesión y que seáis muy concretos en un minutito esa conclusión este titular que os lleváis y quizás un mensaje a vuestros equipos que os están viendo ese mensaje de optimismo que decíamos también al inicio y de que todos juntos y dos pues vamos a sacar todo esto adelante Jesús empezamos por ti vale pues nada muy concreto yo creo que ahora es el momento de definir qué empresa queremos ser pararnos y pensar qué empresa queremos ser cómo queremos trabajar y pararnos a pensar pero no pararnos mucho o sea pararnos y empezar a hacer ¿vale? y yo creo que aunque ha sido una situación dramática esto nos ha hecho aprender muchísimo a todos que se han roto como decía antes muchos paradigmas y que se abre un mundo de oportunidades por lo menos para empresas que estábamos todavía en esas etapas iniciales que no teníamos metodologías allá y los espacios super fashion yo creo que es un mundo ahora mismo es un momento de gran oportunidad y pero que lo tenemos que hacer juntos lo tenemos que crear juntos escuchando mucho a la gente que no sea un tema de top down de una cosa que se nos ocurre al comité de dirección que surja de la gente que lo pactemos con la gente y yo estoy convencido de que esto ha llegado para quedarse y nosotros claramente en el liquigencer no vamos a volver a la misma empresa seguro será mucho mejor Leticia si hablamos de fashion por alusiones te toca bueno pues yo creo que me llevo como aprendizajes y cosas positivas de estos momentos difíciles creo que punto número uno la flexibilidad para mí ha sido siempre clave y crítico tener flexibilidad en todos los niveles otra cosa importante creo que es la innovación están surgiendo miles de proyectos de invenciones de todo lo que se está haciendo es impresionante y punto número tres que no lo hemos tocado la solidaridad que estamos viendo gracias y nos lo apuntamos Leticia muy importante Alfredo te paso la pelota reitero el agradecimiento la verdad que ha sido una sesión que me deja algunos aprendizajes sin duda pero si un mensaje para quienes en el banco estén escuchando o vayan a escuchar estamos súper orgullosos de cómo la gente ha reaccionado este comentario que hace Leticia la verdad que resuena muchísimo la solidaridad o el bien de cuidar a otros es iniciar las llamadas las reuniones que pueden ser muchas pero que empiezan sistemáticamente cómo están cómo lo llevas eso es un espacio humano que está siendo muy muy potente y que hay que mantener me parece a mí por otro lado el tema de la cultura en nuestras organizaciones creo que es un tema que yo me llevo también como algo a atender y a cuidar creo que todos hemos escuchado la importancia que tiene la cultura en las compañías en las organizaciones y el impacto que tienen los resultados creo que es algo que hay que mantener presente de cómo haces para que esa cultura esos comportamientos esa manera de interactuar y de hacer la esencia de eso yo le llamo los aceites esenciales de la cultura de una organización se mantenga y que no y que no sea ese trabajo distinto el que los diluya sin encontrar lo poder fortalecer nosotros estamos ya planteando qué vamos a hacer con lo que estamos llamando e-work no había comentado hicimos un piloto justo antes de todo esto afortunadamente terminamos el piloto antes de la de la de la casa y estamos contemplando qué vamos a hacer de cada futuro para seguir manteniendo de nuevo esta esencia de nuestra cultura y este foco cuidar a la gente y mantenernos ágiles flexibles y dar ofrecer buenos servicios buenos productos a todos la verdad que agradecido por esta oportunidad muchas gracias gracias a ti Alfredo Jorge un mensaje positivo también a tu equipo que te está viendo seguro no sé si me están viendo pero lo que es cierto es que yo creo que esto efectivamente pues es una oportunidad de mejora para todos o sea creo que se nos han abierto un montón de posibilidades de cambiar cosas hemos roto paradigmas es cierto que organizaciones pues más clásicas para instaurar pues metodología más ágil metodología de trabajo en remoto teletrabajo etcétera ya esa apertura existe pero yo de lo que me siento más orgulloso ahora mismo es del nivel de compromiso yo creo que ha sido una muestra de madurez por parte de nuestros equipos es decir muchas veces tenemos la costumbre pues de tratar a los equipos como si fueran nuestros hijos con esa actitud paternalista o no tratarles como adultos como personas mayores y yo creo que nos hemos dado nos hemos dado cuenta pues de que tratamos con adultos igual que nosotros por una parte y que el nivel de compromiso con el proyecto bueno pues ha quedado patente yo creo que no hay una organización ahora mismo que no tenga eso meridianamente claro y esto ha llegado para quedarse también ahí nos ponen unos deberes a los que tenemos responsabilidad en las organizaciones para estar a la altura yo creo que los equipos en general han demostrado esas variables con creces y ahora nos toca a nosotros escuchar como decía alguien comunicar que hemos escuchado y poner en marcha los medios para que bueno pues todo esto a lo que nos enfrentamos que sigo como al principio con la U de incertidumbre bueno pues lo gestionamos de la manera más potente posible con los medios con los que contamos y con los que nos vayamos a encontrar y vayamos a inventar por el camino gracias Jorge Moisés un minutito en un minuto pues aparte de todo lo que han dicho mis compañeros que estoy bien dicho yo añadiría dos cosas la primera vamos a necesitar muchísimo trabajo para capear este temporal y va a ser un trabajo pues que no va a ser con el trabajo anterior que queríamos tener va a ser mucho más remoto va a ser mucho más flexible y permitidme añadir otra letra más a lo que decíamos antes en torno bucar o sea vamos a añadirle una E porque va a ser experimental es decir volátil incierto cambiante ambiguo remoto y experimental es decir volver a trabajar va a ser un experimento lo creamos o no y en ese experimento como siempre pasa los que estén mejor preparados los que tengan las baterías de acciones más listas los que tengan los equipos más cohesionados mejor comunicación mejor liderazgo van a ser los que al final van a salir adelante así que os animo a todos a hacerlo Rafa que gusto escucharles ¿verdad? a estos pesos pesados como anfitrión como anfitrión y que nos has metido a todos en este lío en este maravilloso lío me gustaría que cerraras este webinar para la gente que nos está escuchando que todavía siguen siendo muchas las que están conectadas que no se han ido bueno muy bien bueno primero sin lugar a dudas agradeceros a todos pues vuestro tiempo y vuestras ideas y el vuestro compartir ¿no? creo que el futuro como vamos lo tengo clarísimo que el futuro es un futuro flexible y que hay que estar adaptados y adaptar a nuestros equipos para ese futuro flexible y hay infinidad de herramientas que estamos viendo encima de la mesa para ello pero quizás dejadme acabar con una forma un poco más utópica ¿no? que también va con nuestro nombre de nuestra compañía yo creo que es el momento ahora mismo de ayudar ¿no? cuando empezó toda la crisis es lo primero que yo le dije a todo nuestro equipo todo el mundo pues estábamos todos acojonados había mucho miedo lo recordamos como hace mucho pero fue hace dos días ¿no? y la sensación de miedo todavía pues nos queda y se va a quedar ahí y creo que es el momento de ayudar y el ayudar es algo de dar y recibir ¿no? y lo que hemos hecho hoy es ayudar y lo que están haciendo nuestros trabajadores todos es ayudarse como decía Alfredo así se frajo a las culturas de las compañías ¿no? en este sentirse parte de un todo de una comunidad que se ayuda ¿no? y creo que estamos ayudando a nuestros clientes nuestros clientes nos están ayudando a nosotros y todos nos estamos reconociendo esta ayuda para salir de este de este momento que es absolutamente incierto y y que y que no sabemos hacia dónde vamos a ir pero desde luego que si no nos ayudamos mal camino nada más agradeceros a todos vuestro vuestro tiempo vuestra dedicación gracias a todos Jesús Alfredo Moisés Leticia Jorge y Rafa ha sido un verdadero placer a la gente que lo está preguntando y que os dan la enhorabuena y por ser ejemplo de generosidad por supuesto de cooperación que han estado encantados de escucharos que han tomado muchas notas ojalá que hayamos aprendido yo desde luego sí me lo llevo insisto muchísimas gracias a todos muchísimo ánimo deseando veros ya en persona y poder no sé si abrazaros pero os lo mando desde aquí virtualmente nos vemos en la próxima y recordarles que lo vamos a publicar por supuesto en recursos humanos digital y también en el canal de YouTube lo digo bien Rafa de Utopicus es decir para la gente que no ha podido asistir lo pueden descargar y lo pueden reproducir ahí besos virtuales y gracias a todos ánimo muchas gracias hasta luego muchas gracias